Música Mucha gente me critica Porque tengo varias hembras Pero yo quiero que sepan Que trabajo duro para mantenerlas Soy el hombre más feliz Soy el hombre más feliz Cuando me pesa una ney negra O me acaricia una blanca O me apurruña una rubia O me muerde una morema En fin yo las he matado De corazón Sean catiras o trigueñas Mi vida son las mujeres No puedo vivir sin ellas Quien no le gusta a una hembra No tiene sangre en las venas Tendría que no verlas nunca Para no animarlas O no existir en la tierra O me tengan prisionero Donde no pueda tenerlas O vivir solo internado Como un tarzán en la selva Música 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 Como me encanta una flaca Modelito y una gordita risueña Si es alta me emociona Me enloquece si es pequeña Me gustan las pelo largo Porque con mucha pasión Les peino la cabellera Y también las pelo corto No se me salvan los peinos De todas maneras La mujer es lo más lindo En este mundo Que nuestro creador no viera Por eso yo las valoro Las amaré hasta que muera Son mis noches Son mis días Son mis sol, luna y estrellas El día que no están conmigo Me vuelvo loco Mi pecho se desespera Y salgo a sabanearla Como caballo a sus yeguas Porque si no este padre Te corco vea como una fiera En este mundo Ana Música Música Mucha gente me critica porque tengo varias hembras Pero yo quiero que sepan que trabajo duro para mantenerlas Soy el hombre más feliz, soy el hombre más feliz Cuando me pesa una negra o me acaricia una blanca